Buenas noches amigos aficionados, bienvenidos a esta transmisión del segundo encuentro de la serie final de la categoría A de la liga de softball cariada, agradecemos a nuestros patricionadores, Fast Fish, la escuela de picheo de nuestro gran amigo Héctor Aguilar, el huevito, gracias también a Iku Sushi, el mejor Sushi en los Mochi Sinaloa y a Mega Autos El Peinado, cualquier tipo y estilo modelo de auto que desea en Mega Autos El Peinado lo podrá encontrar, aquí vemos a los manejadores de ambas escuadras, Víctor Hermudo Zavala y el Chapo Montalvo por Cardenales, Hermudo Zavala por El Peinado, dialogando con la tercia de ampalleo que estará fungiendo en este segundo de la serie final, Jonathan Singh en home, José Jesús Alemán en primera base y auxiliado por tercera del ampalle profesional Demian Hernández, como lo comentamos es el segundo encuentro de esta gran serie, el primer juego se lo llevó Cardenales por el marcador de seis carreras contra cuatro, vamos a ver que marca, que depara el destino para este segundo encuentro, en un momento regresamos, denle like y compartir amigos, en un momento regresamos. Gracias. 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 Cardenales. Gracias. 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 La Liga de Softball de Culiacán, el mejor nivel, la Liga de Softball, la Caríada. Muy bien. Playball, canta la amplia principal, Jonathan Singh. Se prepara Águilas Ocho con el primer lanzamiento. Viene para home. Recta la esquina de afuera le gusta, el principal. Strike el primero Cero bolas, un strike Rápidamente entrando valiente Águilas 8 En contra de Alex Peraza El parador en corto y primer baja del equipo de Cardenales Bien, Águilas 8, Parajón Swing, Abanica se ve engañado con el cambio Ya lo tiene contra la pared, cero bolas, dos strike Entrando agresivo Águilas 8 con la zona de strike Mostrando buen comando En sus lanzamientos En este inicio del encuentro Toma la señal de su receptor Águilas 8 Se prepara, viene para Fond Curva afuera Pichillo de desperdicio y se mueve la cuenta Una bola, dos strike Una bola, dos strike La cuenta para Alex Peraza El shortstop y primer baja del equipo de Cardenales Acepta la señal de Águilas 8 Se prepara, viene Parajón Recta Enganchito Afuera y le empareja la cuenta En dos bolas, dos strike El equipo de Megautos el peinado El juego anterior tomó la delantera En la primera entrada Pero la respuesta de Cardenales fue inmediata Se fue arriba a Megautos el peinado 2-0 Con Conron del chicle de Serrera Pero respondieron los Cardenales con tres en el cierre Roletazo de foul Por primera base Toma ahí Miguel Rojas Pero a penitas Decreta el foul El emparejo de primera base José de Jesús Alemán El popular Guatillo No se mueve el conteo Dos bolas, dos strike La cuenta para Alex Peraza Esperando el turno Javier Duarte Y Willy Castaños Acepta la señal de Águilas 8 Viene Parajón Reis Ser alto y arriba Dijeran por ahí Y la cuenta se va a lo máximo Tres bolas, dos strike Buen turno mostrado por Alex Peraza Defendiendo todo lo que va cerca de la zona de strike Y el conteo ya se va a lo máximo Tres bolas, dos strike Viene Águilas 8 para home Recta Roletazo por el short Toma Aguante volteado Excelente jugada de Amargo Rojo Con tiro de árbol inicial Del 6 al 3 Es retirado Alex Peraza Y cae el primer out De esta parte alta Del primer episodio Hay un out Con bonito Engarse ahí De Este parador en corto Marco Rojo Y se presenta en la caja de bateo Javier Duarte El tercer abase Acepta la señal de Águilas 8 Se prepara Viene Parajón Swin Abanica y no la encuentra Duarte Y se mueve en la cuenta En cero bolas Un strike Este Águilas 8 Que le tocó relevar El juego pasado Y se llevó una carrerita Que fue la sexta Comentamos al principio De esta transmisión 6-4 Ganó el equipo De cardenales A ver Que les depara el destino Aquí Por lo pronto Viene Águilas 8 para home Curva hacia afuera Y se empareja la cuenta Una bola Un strike Una bola Un strike Hay una parte alta Del primer episodio Sigue llegando la gente Ya casi lleno Total Aquí en el estadio De softball La careada Viene Águilas 8 para home Medio swing Consultan Si dice el umpire De primera Le decretan El segundo strike Unas bolas Dos strikes Hay un out Bueno Cacahuates Unas bolas Dos strike Viene Águilas 8 para home Piché en cambio Afuerita No le gusta el principal Y la cuenta Se empareja Dos bolas Dos strike Un saludo Para Juan Carlos Sánchez El popular Morete Que no lo veo aquí Él hizo perder A su equipo Metalinox En la serie Semifinal Gracias a los Diez passball Que pifió Perdido El equipo De Metalinox Lo acaban de dar De baja La verdad Recta Adentro Faulean Hacia atrás Duarte No se mueve La cuenta Sigue en dos bolas Dos strike Hay una parte alta Del primer episodio Dos bolas Dos strike Tomándose su tiempo Javier Duarte En la caja de bateo Se prepara Aguilas 8 Recepta la señal De su receptor Viene para home Picheo en gancho Afuera Y se va a lo máximo Haciendo trabajar El equipo De cardenales Aquí Aguilas 8 Ya llega Al treciavo Lanzamiento Tres bolas Dos strike Cuenta máxima Para Javier Duarte Tres bolas Dos strike Hay una Se prepara Aguilas 8 Acepta la señal Viene para home Recta Bajita Y de pegada La base Por bolas Excelente Turno De Javier Duarte Y cardenales Ya presentan Corredores En los anderos Se presenta En la caja De bateo Guilfrido El popular Willy Castaños Tercer bat Y primera base Del equipo De cardenales Comentamos Haciendo trabajar Con excelentes Turnos Este Bateadores De cardenales Al pitch Inicialista Edgar Y las 8 Que ya tiene 14 lanzamientos Apenas En el inicio De este encuentro Se prepara Y las 8 Acepta la señal De su receptor Viene para home Recta Suina Abanica Guilfrido Castaños Se va en banda Cero bolas Un strike Se mueve Por la inicial Javier Duarte Que acaba De ser Pasaporteado En la caja De espera En el círculo De espera Rodolfo Román Y después de él Patricio Estorano Si llega a alcanzar A batear Viene Águilas Las gradas Del estadio La cariada Cero bolas Dos strike La cuenta Para Wilfrido Castaños Se prepara Y las 8 Viene para home Recta Recta Bajita Y no le gusta El principal Se quedó cerca Solamente Cerca la bala Dicen por ahí Una bola Dos strike Una bola Dos strike Hay un out Corredor inicial De parte del equipo De cardenales Se prepara Y las 8 Acepta la señal De su receptor Viene para home Gancho pegado Bajito Se empareja la cuenta Dos bolas Dos strike Mostrando buena vista Ahí Siendo paciente En la caja de bateo Wilfrido Castaños Dos bolas Dos strike Hay un out Viene Águilas 8 Para home Y roletazo Que desvía El pitcher Le pese Tiro malo De Marco Rojo Y avance Hacia tercera El Javier Duarte Y veremos La notación oficial Error Del shortstop Se mueven Corredores En las esquinas Con solamente Un out Se presenta La caja de bateo Rodolfo Román El jardinero central Cuarto va Del equipo Del equipo De Cardenales Bien Águilas 8 Para home Su inarrepentido Cantado Por el principal Cero bolas Un strike Para Román Roletazo Amenazando Amenazando El equipo De Cardenales Desde el primer Episodio Cuenta Pareja Se prepara Aguilas 8 Acepta la señal De su receptor Viene para home Razer Abanica Y se va En banda Rodolfo Román Y la cuenta Se mueve A una bola Y dos Strike Una bola Dos strike I know Parte alta Del primer episodio De este segundo Encuentro De la serie Final Del grupo Entre los Equipos De Cardenales Contra Megautos El peinado Denle like Y compartir Amigos Recta Fuera Se nota El jalón Del catcher Sin embargo No es engañado El principal Y la cuenta Se empareja En dos bolas Dos strike Cuenta Pareja En dos bolas Dos strike Solamente Un out Para el jardinero Central Y cuarto Va del equipo De Cardenales Rodolfo Román Se prepara Aguilas 8 Acepta la señal Viene para home Recta Roletazo Hacia el segundo A base Toma Pista Tiro largo Doble play Se van retirados Del 4 al 4 Wilfrido Castaño Y del 4 al 3 Rodolfo Román Y solamente Queda en amenaza Tremendo Cero Que acaba De colgar El equipo De Megautos El peinado Y en un momento Regresamos Para el cierre De la primera Entrada 40 No Tremendo De Que Quedat De que Gracias. 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 Bueno, amigos aficionados, nos vemos aquí. Nos acaban de informar que no va a haber permisión hasta la próxima temporada. Queremos agradecer a Mega Autos El Peinado, a Ikusuchi y a Fash Piece, Academia de jodó, por hacer posible llevar a cabo esta participación de los equipos de Mega Autos El Peinado contra Cardenales. Cardenales se programa al actual campeón del Monarca, llevándose el primer encuentro por marcador de 6-4 y en este segundo por la mínima una carrera por cero en tremendo duelo de picheo entre Edgar Airas 8 y Marcos Elburito Vallardo agradecemos a ustedes que nos hayan sintonizado y esperemos estén atentos para las próximas transmisiones síganos aquí por TV Culiacán estén atentos denle like y compartir quedaremos pendientes buenas noches a todos, Dios los bendiga y hasta la próxima muchas gracias, nos despedimos